No falla, es fácil comprobarlo. Los peatones tienen 30 segundos para cruzar 6 carriles. Y claro, a algunos, a los mayores, no les da tiempo. Porque como hay mucho tráfico y muchos cruces, pues van viejos también, que no tenemos cuidado y tenemos la culpa nosotras. Aunque no es así. Aunque no es así. Nosotros veníamos un poquito antes y ya estaba en la mitad y no hemos podido cruzar. Pero es que además estamos en vía urbana, a unos metros la M30. Hacemos la prueba. Lo que vamos a hacer es comprobar si los coches van a la velocidad a la que debería ir el coche que ayer atropelló a los ancianos. Es decir, a 50 kilómetros por hora. Ponemos esa velocidad y vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que casi todos los demás coches nos adelantan. El 60% de los atropellos son por velocidad inadecuada. Pero los peatones... Perdona, ¿no te das cuenta que casi estaba en rojo y aún así cruzabas? Ya, pero es que he tardado un montón para... ¿sabes? Y como no espabile, pues te pille en medio. O incluso directamente cruzan en rojo. Otro punto negro de Madrid, un carril de la A5 que termina de repente en un paso para peatones que casi nadie respeta. Otro más. Estamos en la avenida de Andalucía. Tres atropellos graves en los dos últimos años. Parar, para. Lo que pasa es que a veces la gente nos metemos antes de tiempo. ¿Usted reconoce que...? Siempre hay alguno que se pasa tipo en amarillo e incluso en rojo. A más de 30 por hora, casi imposible sobrevivir al impacto.